En este vídeo vamos a ver la separación de flujos. Es muy importante por temas legales y por temas de organización y de eficiencia el mantener los flujos separados. Es importante que la instalación sea lo suficientemente flexible como para poder derivar en función del tráfico que tengamos los flujos por un lado o por otro. Habéis visto al llegar en aeropuertos que cuando sales del avión te das de morros con una puerta y tienes que girar hacia un lado para seguir a la recogida de equipajes. Que normalmente esa puerta cuando se utiliza para embarcar se abre y conecta con la sala de espera de salidas. Entonces aquí tenemos por ejemplo un corte en altura donde vemos la zona de seguridad, la sala de salidas, la zona de gestión de equipajes, la zona de recogida de equipajes, para ir al metro, para ir al tren. Entonces aquí utilizaremos tanto la distribución horizontal como vertical para separar nuestros flujos. Aquí veis un flujo separado simplemente verticalmente, o sea, a partir de aquí los que se van, estos vienen por aquí tendrán una puerta de no retornos y esto es llegadas y los que van a salidas van, perdón, esto será salidas y esto es llegadas. No sé qué es cada cosa de terminal pero fijaos que están separados en altura y si no se puede mezclar aquí tendría que haber una pared para que no pudieran mezclarse unos con otros o el momento a partir del que no pueda mezclarse igual es a partir de aquí. Vamos a ver una sección de un muelle para ver cómo se manejarían estos flujos. Por ejemplo, podríamos tener que esta es la zona de salida Schengen, vale, luego tendríamos este pasillo, estamos hablando de los pasillos hacia dentro, hacia dentro de la pantalla, esto sería las llegadas Schengen que no se mezclarían con esta porque aquí habría una puerta cuando en aquellas puertas de embarque que estén para llegadas, aquí habría una puerta y entonces habría una escalera o un desvío que nos llegue a este pasillo de aquí. En la zona de salidas no Schengen se moverían por estos pasillos de aquí arriba y bajarían a las puertas, con lo cual habría que tener un sistema de puertas automáticas que conectara las puertas que van a ser salidas no Schengen, las independizara de estos pasillos de aquí y de este de aquí para poderla conectar con estos. Y tenemos las llegadas no Schengen que serían otras puertas que pasaría lo mismo, deberíamos tenerlas con un sistema de pasillos y de escaleras que solamente tuvieran acceso esta gente para llegar a moverse por este pasillo de aquí que estaría independizado hasta donde tenga que llegar si es que la aduana se pasa después. Y con esto termino.